Hemos tenido relativamente hace poco tiempo el acceso al expediente. En ellos hemos podido observar que la investigación solamente tuvo determinada y direccionada casi de manera unívoca hacia Fernando, que las pesquisas han sido negativas, es decir, no le encuentran la vuelta para involucrarlo a Fernando en el homicidio. También hemos visto que el Ministerio Público está tratando de sacarse alguna duda respecto de la muerte, puesto que para el Ministerio Público, en función de las preguntas que hace, no está todavía convencido que está frente a un homicidio, a pesar de que todos los médicos que han participado de ambas autopsias, que son más de seis, entre peritos de parte, inclusive Udgra puso su perito, la familia puso su perito, los médicos de la policía, los médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense, específico inclusive el mismo director del CID, el director Sebastián Vega, han manifestado en sus declaraciones y han ratificado en más de una oportunidad en el expediente que Juan Carlos Rojas fue asesinado, que hay elementos en su cuerpo que sostienen, que denotan actos defensivos por parte de Juan Carlos, que manifiestan los peritos oficiales, que a Juan Carlos lo habrían puesto de rodillas en al menos cuatro oportunidades, que tiene rastros de sujeción o de agarre en los codos y brazos, por lo que esa situación nos hace sospechar o sospechar de la intervención de más de una persona en el homicidio de Juan Carlos. Sin embargo, todavía se busca determinar si hay alguna plausibilidad, algún mecanismo que permita de alguna manera determinar que Juan Carlos se murió solo, situación que nosotros realmente nos consideramos una toma de pelo. Y por eso hemos pedido en su oportunidad el apartamento del fiscal, porque lo que necesitamos a esta altura del partido es tener la mecánica de homicida y saber cómo fue asesinado y qué personas intervinieron. Sin embargo, se está buscando determinar si hay alguna posibilidad que la tremenda lesión que tiene en el cráneo sumada a las otras lesiones perimortem y premortem han sido ocasionadas por quien sabe cómo, pero que buscan tratar de determinar una etiología de la muerte como causa natural. Doctor, en una parte la familia pidió investigar la línea de su trabajo como ministro de Desarrollo Social, la situación de los proveedores. ¿Nunca se siguió esa línea de investigación por parte del fiscal? Mire, en esos 20 cuerpos se denota una investigación que consideramos que es superficial. ¿Por qué es superficial? Porque no se avanza con decisión respecto de algunas cuestiones y algunos expedientes puntuales. La familia lo viene planteando al asunto de Desarrollo Social desde un minuto cero. Siempre ha pedido a la familia y entiende la situación y las particularidades del hallazgo del cuerpo y porque se lo mira a Fernando se ha pedido que se avance positivamente, que se investigue todo lo que haya que investigar, que no quede ninguna piedra sin levantar, pero que se investigue todo. Ahora llevamos 10 meses de investigación, lo único que nos arroja el expediente es que no se han investigado con profundidad las otras hipótesis, que hay gente que consideramos absolutamente sospechosa y que no se ha avanzado positivamente en eso sospechoso, que Silvina Nieva a la fecha cada vez está menos involucrada y que inclusive se han infiltrado las marchas de las familias por parte del numerario de la policía. ¿Con qué fin? Me pregunto yo. Esa es la investigación y eso es lo que hago en el expediente. Por eso hoy la familia considera que no están dadas las condiciones ni las garantías para que se avance.